¿Qué piensáis lo mejor? Buscan un nuevo aroma. Esta línea de cosméticos les ha reportado ya grandes beneficios, pero no son químicos, sino publicistas. Han desarrollado un producto propio con el que apelan a la conciencia ecológica del usuario. Cierra el grifo mientras me estés usando. Me genera más adrenalina que, por ejemplo, comprarme un auto grande o gastar el dinero en cualquier otra cosa. Somos empresarios y tenemos que invertir en ideas nuevas. Cada día le repetimos a nuestros clientes que tienen que mejorar, por lo que considero justo que nosotros debamos demostrar que también podemos hacerlo. ¿Y pueden hacerlo? Sorprendentemente sí, sí, podemos hacerlo. La agencia de publicidad tiene su sede en el emblemático distrito de almacenes portuarios de Hamburgo. Los lemas ingeniosos y las campañas publicitarias continúan siendo la principal fuente de ingresos. Pero poco a poco el negocio se diversifica. No solo fabrican cosméticos, sino que también desarrollan productos para sus clientes. Cuando un cliente llega con un yogur de ciruela y melocotón y nos dice, quiero sacarlo al mercado en Navidad, tenemos que decirle que ya hay 30 marcas de yogures del mismo sabor y que tal vez fuese más lógico replantearse el producto. En la actualidad los clientes están más abiertos a hablar sobre el producto y su desarrollo. A lo largo de los últimos años, el equipo de Stefan Kole participó en el desarrollo de cervezas, galletas o bebidas energéticas, siempre a petición del cliente. La agencia publicitaria también recurrió a los servicios de profesionales para su aventura empresarial, un laboratorio de cosméticos naturales. La empresa trabaja con compuestos naturales desde hace más de tres décadas. Sus clientes, las principales marcas internacionales. Fernando Ibarra, gerente de la empresa, no se sorprendió al recibir el encargo de la agencia publicitaria. La idea me gustó y está claro que quien pone una idea así encima de la mesa es porque cree en ella. La experiencia en el mundo de los cosméticos indica que los comienzos son duros, hay que posicionarse en el mercado. Nosotros colaboramos en tantos proyectos que sabemos por experiencia propia que no es tarea fácil. Stefan Kole acude en persona al laboratorio para probar nuevos productos. Sin compuestos artificiales ni diseños ostentosos. Y con un nombre que cubre todo el envase. No recurren a grandes campañas publicitarias. A pesar de ello, su línea de cosméticos se vende ya en muchos países. Las ventas aumentan. Y ello a pesar de que solo lleva dos años en el mercado. Este producto ha ganado más premios que cualquier otro cosmético en los últimos dos años. Al principio salía en bloques de diseño, de tendencias y medioambientales. Y de ese modo se ha ido extendiendo. Es la forma más moderna de comunicación, el que los productos se den a conocer solos. La agencia compagina la venta de estos productos con las tareas clásicas de publicidad. Pero Stefan Kole siente cada vez más devoción por su línea de cosméticos. Su último sueño, sacar una nueva marca al mercado cada 15 meses.